El comercio navideño ya es historia. Ahora en las principales calles del centro de San Francisco Gotera ya se observa la venta de útiles escolares. Padres y madres de familia ya se preparan para el regreso de los niños y jóvenes a las aulas. Claro que sí, no caben de contentos que quieren regresar a la escuela otra vez y llevar sus cuadernos nuevos y disfrutar. Después de unas merecidas vacaciones. Exacto, ahí están disfrutando todavía, levantándose tarde, pero ya luego a madrugar. Hay variedad de estilos y colores, cuadernos y mochilas. Los precios dependen de la elección del cliente. Estuvimos investigando en las demás librerías y en esta librería están bastante cómodos y pues así como está el tiempo ahora, pues nosotros necesitamos esos precios bastante bajos y ya nosotros ya llevamos todas las listas el día de ayer y hemos regresado por otras compras más, pero estamos bastante viendo todos los precios de las mochilas y también están a precios accesibles. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Ahora a los niños y jóvenes se les acabó la vida buena y en unos días regresarán a cambiar el silencio y soledad de las aulas por la alegría y sonrisas. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.